Hola a todos ustedes que nos acompañan en esta bonita mañana de miércoles y están desayunando, que tengan muy buen provecho. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo, les presento la imagen de esa telita y qué es lo que está sucediendo. Aquí podemos apreciar que tenemos dos canales de baja presión, uno que se extiende desde el noroeste, cruza sobre el occidente y termina de extenderse hacia el centro del territorio. El otro canal de baja presión se localiza hacia la región oeste, qué es lo que está provocando estos sistemas, pues como ya les hemos mencionado, que ingresa humedad tanto del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe y esto está provocando incremento de negociación, que se presenten lluvias de ligeras a moderadas y en algunos puntos puede evolucionar a tormentas eléctricas. En el Pacífico, frente a las costas occidentales, tenemos a una tropical mar 17 que continúa impulsando nubos.